¡Suscríbete al canal! Y vengo a decir ¿Qué tal? Hoy te voy a hacer sonreír Y tu día ser feliz No importa en realidad ¿Qué hay? Si Cristian solo está ¡Vamos! Amigos hay que animar Pues Pinky lo hará Porque hoy te quiero ver sonreír Es así Llena de alegría mi vivir Es verdad Porque solo tienes que sonreír Mis amigos son así Mis amigos son así Mis amigos son así ¡Gracias! Es cierto hay días muy oscuros Y solo te sientas Pero Pinky aquí está para alejarte del mal Si hay algo que me hace feliz Y siempre me hace vivir Es simple solamente Debes sonreír ¡Reír! Me siento muy alegre Gracias a tu reír Tú sonrirás Yo sonriré Vamos a sonreír Porque amo verte sonreír Porque amo verte sonreír Es así Dime cómo puedo hacerte reír Lo haré Me hace feliz verte sonreír Mi día hace endulzar Todo el mundo debe sonreír Todo el mundo debe sonreír Mi corazón ya brilla, brilla Todo el mundo merece reír Mis amigos son así Todo el mundo debe sonreír Mi corazón ya brilla, brilla 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 Ven a sonreír, ven a sonreír Todo el mundo merece reír Mis amigos son así Todo el mundo debe sonreír Mi corazón ya brilla, brilla Todo el mundo merece reír Mis amigos son así